Mixed by Chiquitos Y aunque bien hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también se ve un amor que puede hacer milagros Si alguna vez, si alguna vez, cuando me ves Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez Aún hay algo de amor Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez Mixed by Chiquitos Si alguien y yo, hay viejos sentimientos Pensé que no, deberían jamás Si alguien y yo, ponemos una historia Que nos dejó, en medio de la soledad Y aunque bien hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también se ve un amor que puede hacer milagros Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez Cuando me ves, si alguna vez Quizás, si alguna vez, aunque hay algo de amor Si alguna vez, si alguna vez, quizás, si alguna vez Quizás, si alguna vez, quizás, si alguna vez Aún hay algo de amor Mírame bien Mírame bien Que aún yo sigo aquí Moriéndome Por encontrarme en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Escúchame No sé vivir sin ti Mírame bien 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 Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Let's buy cheeky dudes